Y de inmediato establecemos un contacto con nuestra compañera Meisbert Bolívar. Ella se encuentra en la sede del Ministerio Público, donde el Fiscal General presentará un balance sobre los logros de la lucha contra los delitos de extorsión y secuestro. Adelante Meisbert, te escuchamos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. En este mes aniversario del Ministerio Público, como hemos dicho y recordado la semana pasada, son 49 años que esta institución tiene con ese nombre. Antes era Fiscalía General de la República, previamente Procuraduría General de la República. Hemos querido al pueblo de Venezuela rendir un balance sumamente detallado, puntual, pero al mismo tiempo contundente de la lucha implacable contra los delitos de la corrupción, del narcotráfico, de la legitimación de capitales, del blanqueo de capitales, del lavado de dinero. Y, por supuesto, de la delincuencia organizada, que es lo que hoy vamos a describir. Recordemos que el delito de delincuencia organizada tiene entre sus más peores flagelos, el de, por supuesto, tráfico de drogas, legitimación de capitales, y este del cual me voy a referir hoy de manera particular, que golpea muy duro al pueblo de Venezuela, a ustedes, señor, señora de cualquier clase social, como es el de la extorsión y el secuestro. Y, por supuesto, quiero en este sentido expresar que en estos 15 meses de gestión, repito, a diferencia de lo que fue la corrupta, la nefasta, la, yo diría, peor gestión que el Ministerio Público conoció en su historia, como fue la antigua, y gestión que me precedió por una innombrable prófuga de la justicia. Para nuestra sorpresa, también los delitos de extorsión y secuestro eran casi todos sobreseídos o lanzados al archivo fiscal. Pues bien, a diferencia de esto que se repitió en la pasada gestión de ser cómplice con los delitos de narcotráfico, de corrupción, de femicidio, de pedofilia, sobreseguiendo casos o lanzando los archivos fiscales, nosotros en el caso de extorsión y secuestro, durante los 15 meses que llevamos de gestión, gracias a las investigaciones puntuales, directas, contundentes del Ministerio Público, hemos realizado 1.871 imputaciones, privando de libertad a 1.629 personas, vinculadas a estos dos flagelos tan, yo diría, miserables como es el de la extorsión y el secuestro. De estos se han acusado a 882 ciudadanos y ciudadanas, 664 por el delito de extorsión, y 218 por el delito de secuestro, resultando un total de, nada más y nada menos que 2.749 personas acusadas por ser partícipes de los delitos de extorsión y secuestro. Igualmente quiero destacar que en este momento hemos solicitado a los tribunales competentes 612 órdenes de aprehensión contra delincuentes vinculados a estos flagelos tan terribles que golpea muy, pero muy duramente a la familia venezolana. Quiero destacar que dentro de este número de personas procesadas, hay 181 investigaciones penales referidas a delitos de extorsión y secuestro, donde se encuentran vinculados funcionarios de cuerpos de seguridad, y es una alerta temprana que hago. No puede ser que un funcionario policial o un agente del Estado que debiera proteger a los ciudadanos de estos delitos, estén vinculados a estas acciones, como aquí lo estamos destacando. 181 investigaciones penales están referidas a delitos de extorsión y secuestro lamentablemente realizadas por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. Por estas investigaciones hay un total de 463 funcionarios policiales procesados, 376 por extorsión y 88 por secuestro. Y es el mensaje que da el Ministerio Público en esta materia, que no hay ni debe haber intocables. Caso referencia, voy a hablar de algunos. Del comerciante José Luis López Algarín, secuestrado el 3 de octubre pasado en Santa Lucía, Estado Miranda, interceptado por dos vehículos mientras se trasladaba al sector Macuto de Santa Lucía. Los captores se identificaron en ese momento como funcionarios policiales y se lo llevaron. Luego se comunicaron con la familia a través de su teléfono para solicitar rescate. Al no poder reunir el dinero, solicitaron, le dieron muerte. Las labores de inteligencia coordinadas por este nuevo Ministerio Público, que incluyeron experticias, entrevistas, permitieron dar con cuatro de los funcionarios policiales responsables. José Castillo, alias Chucky, Cristian Serrano, Jonathan Soto y Luis Acosta. Alias El Gato Garfield. Estos alias son sumamente extraños, pero bueno. Ellos se autocolocan los apodos. Quiero destacar que todos estos están aprendidos. También están aprendidos los ciudadanos Willy Mariño y Wilfredo García implicados en este lamentable hecho. Un secuestro que culminó con una muerte. Se solicitó orden de aprehensión contra el funcionario Edgar del Castillo. Estas seis personas fueron acusadas el 30 de noviembre por los delitos de secuestro agravado, que incluye muerte en cautiverio, y tienen máxima pena. Aquí no podemos nosotros ser o actuar a medias tintas, sino ser implacables en tanto. Quien utilice una chapa del Estado, una patrulla policial, un arma, para cometer estos delitos, debe saber que contra él pesará todo el peso de la ley. Igualmente, quiero destacar que incluyen los delitos de extorsión agravada, asociación agravada, uso indebido de arma orgánica, y apropiación de cosas pertenecientes al robo y hulto de vehículos. Es bueno destacar entonces dentro de lo que es el Plan Nacional del Estado venezolano. El Plan Nacional Antisecuestro. Como Ministerio Público, saludamos este plan. Plan Nacional Antisecuestro 2017-2019. Una iniciativa del Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, con el apoyo de todas las instituciones del sistema de justicia, incluyendo el Ministerio Público, que busca atacar desde todas las aristas este grave flagelo, repito, que golpea a la familia venezolana. Como parte de este plan, el Ministerio Público ha desarrollado actividades destinadas a la prevención, orientación y divulgación con el fin de desarrollar en la ciudadanía conductas responsables frente al riesgo de victimización. En este sentido, se han llevado a cabo, hasta el mes de noviembre, 180 conversatorios en todo el país, donde se ha sensibilizado a 3.000 participantes. En tal sentido, pues, quiero destacar que es un compromiso de nuestra institución seguir aportando todas nuestras capacidades para la lucha contra el delito en toda su forma. Y, en este sentido, el año 2018, yo pudiera describirlo como un año de consolidación de nuestra gestión y de la recuperación del prestigio de un Ministerio Público para el ciudadano, para la ciudadana, donde ya denunciar no es un acto de valentía, sino un acto rutinario, porque quien viene aquí o a cualquiera de nuestras fiscalías superiores, municipales o estadales, sabrá que va a ser oído y va a ser atendido. Como estamos, pues, ya para terminar en un plan de pleno desarrollo electoral, yo quiero nuevamente destacar que el Ministerio Público coloca a la orden del Plan República aproximadamente 1.400 funcionarios. repito, 1.400 funcionarios, donde destacan 874 fiscales en todo el territorio nacional. De estos, 26 son fiscales con competencia nacional. Un equipo multidisciplinario conformado por más de 300 funcionarios que están trabajando en una sala situacional, monitoreando todo este proceso que va a ocurrir el próximo 9 de diciembre. Quiero recordar que va a estar activa la línea 0800-FISCA00. De igual manera, los fiscales superiores del Estado del Ministerio Público, en coordinación con funcionarios del CEOFAN, CNE, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, CICPC y Poder Judicial, supervisarán el desarrollo de la jornada electoral, que demostrará al mundo algo muy importante. En Venezuela, la no violencia se va a imponer. En Venezuela, se dirimen las diferencias a través del voto, a través del sufragio. La comunidad internacional tiene que aprender a respetar los procesos internos que ocurren en los países. La autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional. El artículo 1 de nuestra Constitución, que declara que Venezuela es un país soberano, libre e independencia y no está sujeto a dominación extranjera. Así que, estas elecciones del 9 de diciembre, que serían aproximadamente la número 26, y a partir del año 99, cuando nace un nuevo proceso democrático en este país, le revela al mundo con la realidad de los hechos, con la veracidad de los hechos, que nuestra democracia, más allá de cualquier debilidad, se fortalece. Y el derecho humano a votar es un derecho de todos, que no puede ser impedido por ningún factor político, sea externo o interno. Muchas gracias.